La imagen que está expuesta, que se llama Vibrátil, forma parte de una serie cuyo nombre es Naus. Tiene esta relación entre, diríamos, desde las naves ancestrales o de la mitología, hasta la literatura de ciencia ficción o el cine, donde hay naves que navegan en el espacio. Estas imágenes tienen un componente que para mí en aquel momento me interesaba mucho, que era poder utilizar todos aquellos elementos que configuran la imagen fotográfica, que normalmente se considera que es un error. Por lo tanto, utilicé tiempos de exposición muy largas, hechas de noche, en pleno invierno, con frío, humedad, lluvia, y todos son barcos anclados, pero que a través de estas dobles exposiciones o movimiento, tanto del movimiento de la cámara, que sería un movimiento más gestual, como el movimiento de los propios barcos anclados, producía esta vibración o estas líneas cinéticas que nosotros interpretamos en que está en movimiento. Este flú que produce el resultado de trabajarlo de esta forma, es que no son imágenes descriptivas de un barco, sino que casi todas son más evocativas. Carlos Buigas era un ingeniero, entre otras cosas, escritor, poeta, que fue el que construyó las fuentes mágicas de Montjuic, pero además también tenía un proyecto que no se realizó, que se llamaba la nave luminosa, que era un barco, un transatlántico, que todo era luz y que la intención era que atacara en todos los puertos más importantes del mundo para dar a conocer, digamos, como embajador del país. Entonces, esta imagen fue, en cierta forma, como un pequeño homenaje a este artista que, a través del agua y la luz, construyó y proyectó numerosos proyectos que casi todos fueron irrealizables. Gracias por ver el video.